Bueno, nos encontramos incursionando en esta, una de las centros comerciales que no conocíamos, que es mi hermana, Angie. Y aquí estamos, en donde los niños están siendo celebrados en el Día del Niño. Esto es el centro comercial, la 14. ¿Qué opinas, Angie? Angie, ¿qué opinas? ¿No me filmes? No me filmes. No, no filmes, no filmes, dice Angie. Vamos a mirar, a ver, de por aquí. Venga, que yo quiero ver. Bueno, en este momento nos encontramos en este super centro comercial y aquí les dejamos con la vista. Hay una fuente, super chic. Y toda la gente. ¿Qué opinas? ¿Te parece bonito este centro comercial? Muy lindo. ¿Muy lindo? Bueno, seguiremos informando aquí en este su canal de YouTube. Bueno, y seguimos aquí con más Lima y la 14. Angie, ¿qué opinas? Bueno, aquí nos encontramos con una cama gigante donde los niños, niños, saltan. Y no siento más. Mire, 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 me les decía que son... ¿Qué? Los nightacones. Nightacones, esa es la nueva generation. ¿De qué te ríes? 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 ¿Todo se ríe? Angie, todo se ríe. Angie, soy tu padre. soy tu padre bueno y eso fue todo aquí en grabaciones con la catorce que opinas Angie? pero porque me la pego con la cara que me la pego porque yo también me la pego todo el mundo tiene que ver su objeto bueno que opinas Angie? nada que es muy bonito que me venció no ser si no lo conoces y ya y ya se creyó paz esa es la muy rola que va? la muy negra perdón que te salas perdón